5 consejos de belleza para hombres Empieza bien el día La limpieza facial es lo mejor que se puede hacer al empezar el día Lavarse la cara al despertarse es el primer paso en cualquier rutina de belleza No importa que lo hagas en la ducha o en el lavabo Elige un gel facial que esté hecho de ingredientes naturales para hacer que brille tu piel La barba En estos tiempos el afeitarse es cada vez algo opcional La barba de dos días sigue teniendo mucha atracción en las mujeres Esa apariencia de cierta rebeldía suele gustar mucho Pero ojo, porque hay una delgada línea entre modernidad y descuido Las uñas importan ¿Crees que ellas no se fijan en tus uñas? Pues sí se fijan Y de hecho, les suele gustar los chicos tan detallistas Y los que se preocupan de mantener sus uñas bien cortas y limpias Solo tienes que cortarlas periódicamente Exfoliante Si no lo conocías, un exfoliante es un producto que sirve para eliminar las células muertas de la piel Es por tanto, uno de los productos indispensables para el cuidado del cutis Existen muchos exfoliantes en el mercado ¡Sonríe! ¡Es gratis! Una bonita sonrisa te ayudará a ganar la simpatía de la gente Para lucir unos dientes blancos, puedes cepillarte los dientes con tu propio blanqueador dental Mezcla una cucharadita de bicarbonato sódico con jugo de limón Hasta que se forme una pasta que puedes poner sobre el cepillo de dientes Recuerda que la sonrisa puede conseguir que se acerquen a ti Estos consejos de seguro cambiarán tu vida Ponlos en práctica y verás los resultados para que guste Francisco Estrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!